El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con la ya jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz. Xochitl, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola Eduardo, qué gusto saludarte, buenas tardes. De verdad, gracias a ti que estuviste siempre tan pendiente de todo este proceso electoral. El público de tu auditorio que, pues la verdad, me dio un apoyo importante por las redes sociales, yo me daba cuenta. Pero sin lugar a dudas, es por tu trabajo, Xochitl. Nosotros nada más cumplimos con informar lo que se está haciendo. Y da gusto ver que inicias con todo, ¿no? Haces una reingeniería, cambias el esquema y esto te lo van a aprobar, ¿dónde? En el gobierno del sitio federal, porque tengo entendido que no hay facultades en la delegación para reducir tanta cantidad de gente que tienes trabajando. Mira, te quiero contar una cosa. La verdad de las cosas es que, primero, cuando yo tomé ya el equipo de transición, me di cuenta lo obesa que era la delegación en materia burocrática. Si yo veo lo que recibo de dinero y me gasto 1.100 millones de pesos en recursos humanos y tengo un presupuesto de 1.700 millones, algo está mal. Pues sí. Pero algo está muy mal. Sí, le estás mandando prácticamente el 80% a gasto corriente, ¿no? 60% prácticamente. Eso, en una empresa eso quebraría, pero al segundo día. Claro. Entonces, hicimos una reingeniería de procesos, hicimos un presupuesto, una base cero, o sea, dijimos, a ver, vamos a pensar que no existe nada y vamos a ver cuáles son los servicios que por ley tenemos que dar en la delegación, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice la ley? Por ejemplo, hay una Dirección General de Seguridad Pública cuando nosotros no tenemos facultades de seguridad pública. Claro. Y entonces los señores directivos, pues se van, se toman su cafecito, se sientan, se la pasan a todo dar, echan buena grilla, pero pues no están sus facultades. En cambio, sí tenemos facultades de todos los servicios urbanos, de la obra pública, del uso de suelo, del uso de suelo en cuanto a licencia, y entonces, pues, nos dimos cuenta que había demasiado gente que no tendría que estar, y llegamos a que solo se requerían tres direcciones generales. ¿Y cómo van a quedar integradas estas tres direcciones generales? Tengo entendido que estás bajando de 9 a 3, ¿no? De 9 a 3. Fue un shock, ¿eh? Fue un shock. No, no, ya te imaginarás, porque eliminé 51 puestos directivos. Pero además tengo entendido que estas direcciones generales tenían unos sueldos altísimos, y tú estás proponiendo direcciones ejecutivas. En muchos casos direcciones ejecutivas, porque no me da para una dirección general. Claro. O sea, una dirección general tendría que tener muchas direcciones abajo, y da para una dirección ejecutiva. Aquí el tema fundamental es que con esta reingeniería nos vamos a ahorrar 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, que es una cantidad onerosa, ¿no? Bueno, con eso puedo resolver el problema que tengo ahorita de coladeras llenas de basura, puedo desasolvar, puedo rentar algunas grúas para entrarle durísimo a podar árboles, porque hay un problemón con la poda de árboles. Tenemos aquí un problema que plaga en los árboles. Entonces, la verdad de las cosas es que mi meta es ahorrarle 200 millones de pesos. A la delegación, a los ciudadanos. A los ciudadanos a lo largo de seguir haciendo esta reingeniería. Cuando eliminas estas direcciones generales, tengo entendido, vuelvo a repetir, nueve, te vas a las direcciones ejecutivas, que van a ser tres, va a estar la de gobierno... No, se quedan tres direcciones generales como tal. Ajá. La dirección general de gobierno jurídico. Sí. Y se crea el City Manager, que tiene cinco direcciones ejecutivas. Esta figura del City Manager, ¿cómo la vas a manejar? ¿O va a ser una persona que va a gobernar contigo? Mira, yo no tengo ningún miedo que co-gobierne. Yo lo que hice fue dividir la parte política de la parte científica. Ah. Este... ¿Cómo opera esto? Por ejemplo, en Nueva York así se manejaba, ¿no? Ah, pues así es. El mayor... Ajá. El mayor es un personaje que es el político. Es más, sigue trabajando en su oficina. Que es el que toma las decisiones. Es el que toma las decisiones de carácter político, decide que ahora vamos a arreglar todas las escuelas. Y el City Manager ejecuta esa instrucción. Con gente profesional, con gente técnica, con gente preparada. En este caso, el City Manager es Arne. Arne Aus. En calidad independiente. Exactamente. Él se convierte en el City Manager. Y todo lo demás, todo lo científico, tiene que ver que tiene de alta en una alberca, que te dé mantenimiento a una lámpara, que te bache una calle, que demos un programa social, pero no con la grilla política que traen las delegaciones con estos rollos de participación ciudadana y gobierno, y entonces todo el mundo está pensando y en la siguiente elección. No. Aquí sí es un análisis, porque generalmente la persona que va a recibir el apoyo social, a veces ni siquiera tiene acta de nacimiento, la que debería de recibir. Claro. No tiene credencial de elector, ni siquiera se enteró de la convocatoria. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a mapear toda la delegación con el City Manager, pero de mapear casa por casa, familia por familia, para saber si hay una persona abandonada, si hay postes, si hay registros, si hay changarros, si hay giros mercantiles, tener un sistema tecnológico que nos permita tomar decisiones. Ese es el trabajo del City Manager. Esto sin lugar a dudas te va a llevar un tiempo y la gente quiere resultados inmediatos. Bueno, vamos a ir en paralelo. Pero en un año yo tengo todo esto mapeado y mientras vamos a seguir operando como estamos. No dejamos de dar los servicios, es más, vamos a entrar a un plan emergente de mantenimiento porque la delegación está abandonada y por eso quedamos un día. Por cierto, ya que hablas de que la delegación está abandonada, estaba leyendo en los periódicos que te entregaron la delegación pero no te entregaron estados financieros ni las cuentas. ¿Cómo vas a saber cuánto tienes para ejercer o cuánto es lo que se debe? Al día de hoy sigo sin recibir los estados financieros. El director de finanzas, Francisco Velázquez, de una manera irresponsable no tiene listos los estados financieros. ¿Cómo va a ser posible eso? A ver, ya la Contraloría intervino. Quedó que el día de hoy me los entregaba. Hoy me acaban de comunicar que me los entregan el lunes. Es lamentable lo que me está pasando en la delegación. Eso me da a entender que están queriendo arreglar el desmadre que si no lo arreglaron en cuatro meses que se enteraron. ni echándole polvo blanco, ¿no? Claro. Entonces, yo sí y el director general de administración, Alejandro Serrano, que es una muy buena persona, pues lo que me dice es que el director de finanzas no me lo entregó. ¿No? O sea, yo creo que ya ni siquiera él le hacían caso. Tengo esa impresión. Y te pasa otra. Se habían volado la cuenta oficial de la delegación Miguel Hidalgo de Twitter. ¿Cómo? O sea, ¿volaron para que no puedan tener acceso a esa cuenta? No, no, vaciaron los seguidores como si fueran de ellos. Y se los habían llevado a otra cuenta que se llama Mirada Coló. Y pues gracias a que soy tecnóloga lo descubrí. Porque tú eres especialista en eso, ¿no? Exacto. Y ahí descubrimos que era el mismo usuario el que estaba llevándose de la delegación MH a Mirada Coló. A los usuarios de Twitter. Esas cosas no se hacen porque la cuenta es institucional. La cuenta no es del delegado. Puede haber algunas que existan del delegado pero no. La mía, por ejemplo. Cuando yo me vaya me llevaré mi cuenta. Claro, pero muy personal, ¿no? No la de la delegación. ¿Qué vas a hacer, Xochitl? Nos quedan dos minutitos. A mí me gustaría que nos plantearas qué es lo que vas a hacer, cuáles son los primeros pasos que vas a dar en esta administración. Mejorar los servicios públicos. Hacer todo mi esfuerzo para que a fin de año las calles de la delegación idealmente, ojalá pudiera saber ya cuánto dinero tengo, no tuvieran baches. Yo, mi propósito sería que no tuviéramos un solo bache. Ese es un tema. Obviamente ordenar todo lo que tengo de desorden y que el oficial mayor que hoy estuve con él me apruebe mi nueva estructura, que además es mucho más operativa que la que estaba, es mucho más eficiente para que yo pueda tener esos 30 millones de pesos para comprar maquinaria el año que entra. Pues ojalá que las cosas se vayan andando bien, en bien, vuelvo a repetir, de quienes habitamos en la Miguel Hidalgo y estaremos pendientes, Xochitl Galvez, estos espacios siempre abiertos para que puedas comunicar lo que requieras y ver de qué manera también quienes habitamos en la Miguel Hidalgo podemos apoyar. Muchas gracias, Eduardo, le mando un abrazo. Y felicidades, te ponía en un Twitter que sabemos de tu capacidad, esperemos que seas ejemplo para esta administración. Pues ya empezamos, yo no he visto otro delegado que baje de sus direcciones generales. Muy bien, pues estamos al pendiente y te agradezco mucho por habernos tomado la llamada. Xochitl Galvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo y AVE, arrancan con mucho trabajo pero con entusiasmo.